Bien, sin duda alguna todos somos conscientes de que hay un problema político de fondo con la desaladora de Escombreras, con una decisión política que en su día se adoptó. La argumentación que ha dado el señor Garre para contrarreplicar al Grupo Parlamentario Socialista, argumentación fundamentada en la memoria histórica del siglo pasado, sin duda alguna es válida como contraargumentación al Grupo Parlamentario Socialista, pero ha obviado una parte de esa contraargumentación y es la argumentación que entonces utilizaba el Grupo Parlamentario Popular para justificar y solicitar en aquellas ocasiones las comisiones de investigación, razones que sin duda alguna serían traspasables, se podrían perfectamente establecer un paralelismo con respecto a la situación actual de la desaladora de Escombreras. Se podría traspasar no el agua, sino traspasar, estamos hablando, la argumentación, la argumentación que entonces se planteaba. Ha comenzado su intervención además haciendo referencia a una cuestión que nada tiene que ver con la desaladora de Escombreras, con la desaladora de la especulación urbanística asociada a la subsiguiente corrupción, que está relacionada directamente con la desaladora de Escombreras. Esa desaladora no se hizo para resolver los problemas hídricos de la región de Murcia, sino para resolver los problemas de la especulación de la región de Murcia. Y, de hecho, hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia que echa por tierra algunos planeamientos urbanísticos, entre otros, el de Puerto Lumbreras, precisamente porque se utilizó la desaladora de Escombreras como elemento de legitimación de la especulación urbanística, en lugar de utilizar a la Confederación Hidrográfica del Segura, que emitía entonces informes negativos. Una desaladora en Escombreras para llevar agua desde Escombreras hasta Puerto de Puerto Lumbreras. Manda narices. Pero muchos ayuntamientos fueron los que lo suscribieron, no solo el de Puerto Lumbreras, también el de Lorca. También el de Lorca. Es decir, esa legitimación y otros, y el de Morataya y más ayuntamientos, efectivamente, que legitimaron, que legitimaron… Señoría, guarden silencio. Señor Cano, guarden silencio. Bueno, muchos ayuntamientos, muchísimos ayuntamientos de la región de Murcia que están siendo y van a ser puestos en cuestión su planeamiento urbanístico, precisamente por sentencias judiciales. Y eso no es ninguna broma. Muchos convenios urbanísticos que se han realizado, precisamente, al amparo de la desalinizadora de Escombreras. Lodo Cartago, ya hablaremos de ello en su momento, cuando comparezca el consejero, también legitimado, precisamente, por la desaladora de Escombreras. Ese es el problema. No era agua para resolver los problemas hídricos. Luego, no traigo aquí el argumento de los trasvases, porque nada tiene que ver con la desaladora, que fue la desaladora, y lo vuelvo nuevamente a plantear, la desaladora de la especulación. Y, evidentemente, tendrá que haber responsabilidades políticas, porque esto supone un costo económico para la región de Murcia inasumible. Y ese costo económico tiene que tener consecuencias políticas. Más allá de las que pueda haber penales, que esas las tendrá que sustanciar, lógicamente, la justicia. Yo, en ese sentido, no voy a entrar. Yo voy a entrar exclusivamente con una valoración de carácter político. Izquierda Unida presentó el 4 de noviembre del año pasado una solicitud de comparecencia del consejero. Ya está presentada la solicitud de comparecencia, solo falta ordenarla. Que no se quiere que sea en pleno y sea en comisión. No hay ningún problema. Si al final lo importante es que la comparecencia se produzca, que lo puedan ver los medios de comunicación y que sea absolutamente transparente y se responda a todas las cuestiones y a todas las preguntas que haya que responder. ¿Cómo va a afectar a la región de Murcia la demanda judicial planteada en la Administración regional relacionada con la desaladora de Escombreras? Solicitud de comparecencia de Izquierda Unida Verde. Eso es lo que hay que hacer. Cumplir lo que se ha planteado. ¿Que ahora se plantea la posibilidad o la opción de una solicitud de comparecencia conjunta? Me parece estupendamente. Si es lo que hemos planteado nosotros en noviembre del año pasado. Por tanto, si se incorporan el resto de grupos a la solicitud que Izquierda Unida en su día ha hecho, se suma y se refuerza, pues no hay ningún problema. Me parece obvio y evidente que debe de responder el consejero a todas las cuestiones y a todos los pormenores relacionados con esta cuestión. Como hay otra serie de cuestiones también pendientes que considero que se debe de responder también en sede parlamentaria y que es urgente. Y si no, pues habrá que solicitar también otra comisión de investigación sobre el tema del aeropuerto y también habrá que comparecer sobre el tema del soterramiento. Son dos cuestiones candentes a día de hoy y que tendrá que plantearse la comparecencia. No dejen que los temas se pudran y, en consecuencia, que los temas que están en la calle, que la ciudadanía quiere conocer, pues se conozcan aquí en sede parlamentaria, que es lo lógico. Por tanto, si finalmente yo me sumo, en fin, y me defiendo porque no voy a tener otra oportunidad de intervenir al acuerdo de que comparezca y a resultar de esa comparecencia, pues ya habrá que tomar las determinaciones que haya que tomar. Pero, desde luego, responsabilidad política, alguien tiene que asumirla. Eso, por lo pronto. Yo ya, desde aquí, ya desde esta tribuna, pues sí que voy a reclamar y anuncio, voy a reclamar responsabilidades políticas, evidentemente. Tiene que haberlas, porque esto no puede quedar así. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno del autor de la moción para fijar posiciones. Llamaba al autor de la moción para fijar posiciones.